Hola, soy Rafi Rivera en otra cápsula informativa nocturna. En mi espalda podemos estar viendo las obras del Departamento de Transportación y Obras Públicas para convertir el sistema, el peaje de Bucanan, uno completamente automático, similar a los que ya están establecidos en lugares como Juana Díaz y todo. Mañana tendremos un reportaje completo de todo esto que está aconteciendo en el Expreso y las labores aquí en Bucanan. Rafi Rivera, Vocero TV, Minuto 60.